Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal Hasta el Vlog. En el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Antes de comenzar con la tirada del día de hoy, quiero recordarte que este tipo de lecturas y todas las que están en la web son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas. Si eres de Chile y quieres una lectura privada o tienes alguna duda, puedes escribirme al correo que es mensajes.lecturas.gmail.com También quiero agregar que todo lo que se indique en esta tirada no es un destino obligatorio. Por ende, todo lo que se diga en esta lectura se puede ajustar, mejorar, transformar o cambiar. Todo esto dependerá de la toma de tus acciones o decisiones. Es súper importante que tomes en consideración este mensaje, ya que cada persona está pasando por procesos distintos y no siempre las lecturas de Tarot que hay en la web te van a representar al 100%. Y no siempre las lecturas de Tarot que hay en la web te van a representar al 100%. ¿Por qué? Porque en este tipo de tiradas se están interpretando las energías de muchas personas a la misma vez. Mencionado esto entonces, comenzamos. Tal como aparece en el título del video, la lectura de hoy va a tratar sobre saber cómo será su reacción si esta persona de tu interés llega a saber que estás con alguien o que estás conociendo a alguien. Antes de comenzar la lectura te quiero recordar que tanto como esta tirada y todas las tiradas que están en la web son tiradas generales y que no representan a lecturas privadas. También te quiero dejar cordialmente invitado o invitada a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. ¿Para qué? Para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas. Uh, aquí hay una carta. Sí, es una. Para el día de hoy voy a estar utilizando el Radiant Wise Spirit Tarot que es este mazo. Si quieres ver la reseña, en la cajita de descripción te deje un link directo con todas las reseñas que he realizado y que lógicamente se encuentra esta baraja. Mencionado esto entonces, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a ver cuál sería su reacción si se llega a enterar que estás conociendo a alguien. ¿Cuál sería su reacción? ¿Le daría igual todo? ¿Le importaría realmente? Vamos a ver aquí con el tarot. Vamos a ver. Esta carta de acá. Y esta de acá. Ok, veamos qué cartas aparecen. Aparece el mago. Reina de copas. Cuatro de bastos. Caballero de bastos. Siete de bastos. La emperatriz. Ok. Bueno. Efectivamente, si esta persona se entera que acá hay un doble significado para el mago. ¿Ya? Primero. Siento que tú vas a permitir que esta persona sepa que estás conociendo a alguien. Porque tú quieres que sepa. Porque tú quieres que sepa. Porque siento que todavía hay un sentimiento por esta persona. Y lo otro es que esta persona cuando se entere va a tratar de hacer todo lo posible para saber en qué estás con esta persona. Esta persona de tu interés tiene como habilidades, no sé si psíquicas o algo así. Al lado de la carta del mago tiene la reina de copas. Y me habla como de habilidades psíquicas. Como que tiene una intuición esta persona desarrollada. Bueno, pero aquí dice que esta persona va a hacer todo lo posible para saber toda la información en qué estás con esta persona. En qué proceso están, cómo se llevan, dónde se ven, cómo veo espionaje en redes sociales también. Y siento que este hombre o esta mujer va a escuchar mucho lo que son sus sentimientos y sus emociones. Y acá me parece que este hombre o esta mujer posiblemente quiera ir por ti. Y va a ir por ti en un tiempo corto, a corto plazo. No la va a pensar mucho, simplemente va a escuchar sus sentimientos y sus emociones. Porque siento que esta persona quiere algo estable contigo o en algún momento quiso formar familia contigo. O es padre o madre de tus hijos, pero como que va a querer recuperarte. Y abajo aparece la carta de la emperatriz, entonces va a aparecer como la carta de la familia. Constituido, una cosa así, como que quiere formar familia. Se va a poner como un poco inquieto, bastante inquieta. Y va a saltar obstáculos. Y eso va a conllevar a que él o ella también tenga que defender un poco sus ideales. Porque siento que se le va a tirar como gente encima. Mucha crítica a este hombre o a esta mujer. Ya no sé si es porque amigos tuyos o familiares tuyos no quieren o no les gusta este hombre o esta mujer. O personas que lo rodean a él o a ella. Me llega mucha energía masculina acá, por si acaso. Gente que lo rodea a esta persona, como que no le va a gustar la idea de que él o ella vuelva hacia ti. Una cosa así estoy sintiendo. Entonces va a haber mucha crítica, va a haber mucha discusión, muchas palabrotas, cosas así en contra de esta persona. Pero se va a aprender a defender y va a decir, no, es esta mi decisión, esto es lo que quiero. Y voy a volver a reconquistar a esta personita que eres tú, independiente si eres hombre o mujer. Que tienes bastante energía femenina. Quiero volver a conquistar a esta emperatriz. Quiero fluir con ella. Quiero tener el amor real. Porque aquí con esta persona existió el amor real. Y con esta persona puede ser la madre de mis hijos, dice. O el padre de mis hijos. Nuevamente, porque quiero formar familia con este hombre o con esta mujer. Veo mucha fertilidad, veo mucha dulzura. Siento que si hay una reconciliación va a ser bastante dulce. El tema de la crítica también puede llegar para ti. Porque tú vas a tener que dejar a otra persona. Cierto, la persona con la que tú estás comenzando. Para poder empezar con este hombre o con esta mujer. Pero siento que efectivamente, si este hombre o esta mujer se entera de que tú estás con alguien. Va a hacer todo lo posible para volver contigo. Va a escuchar bastante sus emociones. Siento que va a sentir algo. Como que va a intuir algo de que tú estás con alguien. Y como que eso a esta persona no le va a gustar mucho. Porque aquí veo la acción. Y va contra todo. Ok, como que va contra todo. ¿No le interesa lo que los demás opinen? No. Siento que ahí recién esta persona como que va a entrar como allá a accionar. Para poder estar contigo. Entonces, si tú querías que esta persona volviera hacia ti. Lo más probable es que sí. Vas a conseguir lo que tú te propones. Te veo bastante cómodo, cómoda. Ahí sonriente. Ahí como estoy consiguiendo. También con la carta del mago. Estoy consiguiendo mi propósito. Lo que quería conseguir. Efectivamente. Se va a realizar. Esta persona va a llegar a mí. Siento que hay sentimientos por parte de ambos. Parte de ambos. Hay sentimientos. Nuevamente me llega acá la parte de hijos. Posiblemente hijos. Entre medio. No sé si tienen hijos o van a tener hijos. Pero si tú aquí estás preguntando. ¿Qué pasaría si esta persona se entera que estás con alguien? Es porque a ti aún te sigue interesando esta persona. Entonces. Siento que el tema de querer algo estable. Formal. Y ambos celebrar este amor. Es por parte de ambos. A veces hay personas que necesitan como un pequeño empujón. Como un. Necesitas darte cuenta. Que pasen sucesos. Ya como por ejemplo. Que tú conozcas a alguien. Para que esta persona pueda accionar. Hacia ti. Porque si no. No se atreve. Entonces siento que esta persona. Es un poquito celoso o celosa. Entonces inmediatamente. Como que se. O tú vas a hacer algo. Para que se entere. O se va a enterar por otra parte. Pero se va a empezar a mover muy rápido. Fuego. 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 Energía de fuego. Aries. Leo. Sagitario. Sol. Luna. O ascendente. Voy a ser esta persona. Y me llama la atención. La reina. Y la emperatriz. Me habla como de dolzura aquí. El agua. También me llama la atención. Como fluye. Cáncer. Scorpio. Pisces. Puede ser. Sol. Luna. O ascendente. Esta persona. De tu interés. Si tienes estos signos. Con mayor razón. Esta persona. Va. A comenzar. A accionar. Para poder. Volver. Como a recuperarte. Así que. Si se llega a enterar. Que estás con alguien. Esta persona. Va a saltar. Todos los obstáculos. Le va a importar un comino. Todas las opiniones. Y las críticas. Por parte de. Sus amigos. Y también. De tus amigos. O de tus familiares. También. Porque. Solamente. Le va a importar. Estar contigo. Como que no le va a parecer mucho. Y cierto que este hombre o mujer. Va a poner como. El pecho de las balas. Como. Todo lo que tenga que decir. Díganmelo a mí. ¿Por qué? Porque a lo mejor. Tú puedes estar conociendo a alguien. Y esta persona. Se va a meter. Derechamente. Te lo digo. Se va a meter. Se va a meter en la relación. Y obviamente. Tú vas a terminar. Con esta persona. En el sentido. De que tú vas a terminar junto. Tú y esta persona. Puede que terminen juntos. Aquí vive un ciclo. De estar juntos. Y formar una familia. Y lo siento. Es que al final del día. Son ustedes dos. Los que están en la relación. No más personas. No tiene por qué. Meterse en más personas. Y veo la felicidad absoluta. Y veo como una tranquilidad. Y una felicidad. Y una abundancia. Como. Una parte de abundancia de dinero. Siento abundancia como de amor. De mucho cariño. De amor real. Siento que se tiene mucho cariño. Aquí con la carta. La reina de copas también. Mucha emoción profunda. Profunda. Acá es como que. No sé si. Uno de ustedes dos. Es como. Tiene habilidades psíquicas. Me sigue llegando a lo mismo. No sé si eres tú. O es la otra persona. Mira. Si eres tú. Tú lo vas a empezar a atraer. Solamente pensándolo. O pensándola. Si es esta otra persona. Como que a través. De las emociones. Le van a llegar. Como imágenes. A través de los sueños incluso. Algo así. Pero como que tienen una intuición. Bastante particular. Pero bueno. Acá parece. De que esta persona. Va a ser. Mover todos los hilos. Para poder. Estar contigo. Efectivamente. Hay un movimiento. Hacia ti. Hacia el pasado. No le importa. Lo que la gente opine. Y se ve que. Podrían. Estar. Juntos. Todo esto. Va a depender. De. El tiempo. En que demore. Esta persona. Yo siento. Que es algo. Relativamente rápido. Un caballo. En movimiento. Y que está. Asaltando. Todos los obstáculos. Para poder. Llegar. A esta. Emperatriz. Esta persona. No te ha dejado. De querer. Por si acaso. No. Yo creo que. A lo mejor. Necesitaba eso. Para darse cuenta. Que realmente. Quería estar contigo. Ese tipo de cosas. Pasan. Más de lo que tú crees. Déjame ver. El diorfante. Sumo sacerdote. Carta de fondo. Sí. Compromiso. Esta persona. Te va a ofrecer. Compromiso. Casamiento. Justamente. La carta. El casamiento. Sí. Hay firma. De casamiento. De compromiso. Esta vez. Sí. Esta persona. Se va a comprometer. Contigo. Nuevamente. Me llega algo. Con la intuición. No sé. Definitivamente. Me parece. Que esta persona. La que tiene. O bueno. También pueden ser ambos. Son como brujitos. Entre comillas. Ok. Tiene bastante intuición y sabiduría esta persona. Y veo compromiso. Ahí lo tienes. Ese es el resultado. Si esa persona se entera que estás saliendo con alguien. Ahí lo tienes. Ok. Eso. Yo no tengo nada más que agregar. Creo que el tarot fue bastante directo. Preciso. Aún así. Te recuerdo que este tipo de lecturas. Son lecturas generales. Y que no representan a lecturas privadas. Pero aún así. Veo que esta persona. Sí. Efectivamente. Se va a mover. Por ir por esa emperatriz. Que eres tú. Independiente. Si eres hombre o mujer. No lo mismo. Esto es solamente una energía. Así que eso. Si te gustó el video. Te invito a dejar un me gusta. A compartirlo. Y a suscribirte al canal. Si aún no lo has hecho. Para qué. Para que no te pierdas futuros contenidos. Que por lo demás. Estoy subiendo material. Todas las semanas. También se toca energía de Tauro. Puede ser que tu persona especial. Sea alguien de signo solar. Ascendente. O lunar. De Tauro. Si quieres que realice alguna lectura. Con un tema en específico. Déjamelo saber en los comentarios. O también en el correo. Para poder realizar aquella lectura. En un futuro cercano. Eso. Yo no tengo nada más que agregar. Te deseo todo el éxito del mundo. Yo por mi parte me despido. Y nos vemos en un próximo video. Video.